... su paso ahora por la señal de marcatoria de los 700 en este instante, con el número 5 marcando el camino, le ve la ventaja sobre el 3 a medio cuerpo lo hace el competidor número 12 por un lado exterior de la pista, buscando los puestos de vanguardia dos cuerpos y medio, quedó con el competidor número 6 más atrás viene avanzando el 7, luego lo hace el 1, el 10, muy cerca quedaron el 8 y el 9, lejos el 2 que sigue la marcha ingresaron en la recta principal, 400 metros para el disco, el 5 se mantiene al frente del lote con la ventaja sobre el 3 a dos cuerpos el 12, a cuarto y medio de este por dentro el número 6, por fuera viene avanzando el competidor número 7, más atrás lo hace en el 8, el 9, el 10, el 1 lejos el 2 que continúa cerrando la marcha 120 metros finales y el número 5 se mantiene al frente de la carrera con 4 cuerpos de ventaja sobre el 7, a cuarto y medio cometió el número 3, muy cerca el 6, pocos metros para el disco, 5 conservando la ventaja sobre el número 7, más atrás el 3 y cruzaron el disco para el 2, menos cerca el 12, ¡goda el 1 más atrás lo hace con vehículo 2,…" Gracias. Gracias.